Bueno, hacemos contacto con Emilio Gómez, hace poco acaba de coronarse de campeón en el Challenger de Winnipeg, Canadá. Emilio, bueno, felicitaciones. ¿Cuáles son tus sensaciones después de haber ganado tu cuarto título Challenger? ¿Qué tal, Emilio? Hola, Kenny. No, la verdad es que estoy muy contento por cómo se dio toda esta semana, más meritorio aún estando solo. Pero solo, acá en Winnipeg, pero no estaba solo en la cancha, tenía atrás a toda mi familia, a mi equipo que me apoyaba. Sabíamos que esta era una semana importante, sabíamos que había una buena oportunidad para mí. Y bueno, a medida que fue pasando, me fui sintiendo bien y nada, no puedo estar más contento que haber podido levantar mi cuarto Challenger y obviamente acercarme hacia el objetivo que es el Top 100. Sí, claro. Emilio, en el ranking virtual ya apareces 121, paso a paso y acercándose. Aunque cuando uno está por esos rankings, pareciera que fuera cerca, pero hay que trabajar bastante para el Top 100, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo que vengo haciendo todos los días, lo que vengo haciendo a lo largo de todo el año con el equipo. Es de enfocarnos en la semana que estamos, saber cuándo parar, saber cuándo no parar. Por eso me bajé a Indianápolis, no estaba bien todavía físicamente con la molestia del adductor. Llamé al kinesiólogo, decidimos no ir, entrenamos 10 días en IMG junto a Andrés Alarcón, que obviamente se llevó una mención especial porque me ayudó y trabajamos muy bien. Y nada, es lo mismo. Ahora, obviamente es lo mismo, más o menos pensando un poco, digamos, cuando gané Salinas, de que me fui y jugué enseguida y me lesioné, obviamente, que había un cambio de superficie en ese momento. Pero acá ahora vengo y estoy con... Ya mañana de noche estaré trabajando con mi kinesiólogo ya en Lexington para ir recuperando la máquina porque Lexington es otra oportunidad. Hay que intentar seguir sumando lo más que se pueda porque, como te digo, el objetivo está cerca, pero a la vez también está lejos porque hay que seguir sumando, pero sumando, haciendo final, ganando el torneo. Por eso era clave ganar hoy porque sabemos lo cerca que estamos y somos conscientes, pero estamos trabajando para que todas esas cosas vayan viniendo solas. Claro que sí. Bueno, ganaste sin ceder sets el título y un partido que parecía resolverse pronto. Pronto, en el segundo set, se complicó, Emilio recibió asistencia médica canadiense, tenías público en contra, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos games y esa resolución en el tiebreak? Sí, me puse muy nervioso. La verdad es que hace mucho que no me sentía tan nervioso en un partido de tenis y me puse nervioso. No está mal reconocer eso ahí, realmente. Si hay que decir una parada, sí, me cagué, me cagué, pero... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando saqué para partido. Ok. Cuando saqué para partido. 5-3. Y hay que saber reconocer esas cosas y seguir luchando, lo cual lo hice. Y de ahí, bueno, en el tiebreak jugué un poco más suelto, fui mejor que él, más agresivo y me terminó dando el triunfo. Pero son cosas del tenis. Entonces, si es que llegué a seguir un tercer set, sabía, tenía en mente, bueno, me pasó esto en Salinas a favor, ahora me está pasando en contra, vamos a seguir luchando y vamos a intentar dar de vuelta la situación. Y si me toca perder, bueno, me voy a querer arrastrar y... Pero bueno, como te digo, tuve experiencia y obviamente los nervios me aguantaron hasta el final, lo cual fue bastante positivo. Cuatro títulos, Tallahassee 2019, el primero, Salinas 2021, Salinas 2022, Yarawinipec 2022. ¿Se incrementa la colección, Emilio? Sí, bueno, obviamente que lo piensas, pero más allá de ganar y ganar títulos, siempre es lindo ganar, pero mi objetivo principal va a ser poder entrar directo a Australia el próximo año. Si no, todos los títulos no tendrán mucho valor. O sí, obviamente tienen su valor, pero mi valor y obviamente a mi edad, lo principal es poderme meter dentro de los 100 para poder jugar a Australia sin tener que jugar a la cual el próximo año. Usar estos títulos, usar estos puntos para seguir empujando, seguir yendo hacia la meta y intentando lo mejor para poder llegar ahí. Ese es mi objetivo, es mi objetivo. Si me meto en top 100 antes, mejor todavía, pero mi objetivo va a ser ese. Y para eso hay que seguir ganando y sumando bastante bien. Así que obviamente ahora disfrutarlo, disfrutarlo hoy, mañana y el día martes voy a estar corriendo en un nuevo y compitiendo para poder seguir acercando. Claro que sí, viajas mañana a Lexington, juegas un Challenger, después que sigue, tienes Qualy el 22 de agosto del US Open, después de Lexington, ¿qué tienes planificado o vas directo después ya a Nueva York? Sí, no, después de Lexington hay un torneo más en Chicago y también está Vancouver que es 125, pero esos son, bueno, yo creo que Lexington y Chicago 100% seguro van, Vancouver es el único que queda en duda porque es la semana previa al US Open y lo vamos a tomar con calma, hay que tomar decisiones correctas para también descansar el cuerpo porque sabemos que el US Open es un torneo importante para mí, para cómo yo juego en Estados Unidos y va a ser clave para, para quién sabe, una sorpresa grande y quizás meterme dentro de los mejores en el US Open, sería un objetivo y sería muy lindo, así que sería un doble premio y la verdad es que eso es lo que estamos apuntando con mi equipo. Correcto, el tema del adotor o la lesión, digamos que está totalmente superada. Tuviera que ser sincero, la verdad es que no, esta semana he tenido molestias, más no he sentido dolor por suerte, me ha dejado competir, yo creo que es un trabajo muy bueno que hemos hecho físico, digamos, estando solo, intentando hacer todas las cosas bien correctas, correctamente como lo venimos haciendo, obviamente también un trabajo psicológico con mi psicólogo, con Claudio, de ir de punto a punto, de no pensar tanto en esto y tratar de como que con la adrenalina ir fluyendo y así ha sido, sí he sentido molestia, pero por suerte me ha aguantado bien, ya mañana voy a tener a mi kinesiólogo, lo cual me va a dar mucha más confianza para poder jugar en Lexington. Correcto, Emilio, aunque es un poco temprano, no sé, pues, en septiembre Copa de Vies en Salinas, ante Suiza, ¿cómo tomas esa situación? Una serie, me imagino, muy bonita para ti, ya enfrentaste a Suiza hace algunos años, ahora lo enfrentas de local, en Salinas, ¿qué anticipas de esa serie? Lo lindo de la Copa de Vies es que es en casa, eso es lo único que me deja tranquilo, porque así puedo volver después del Just Open, descansar, tomarme mi tiempo y volver a entrenar y prepararme para la Copa de Vies y también para la última parte del año, que va a ser sumamente importante, como te digo, entonces tengo que pensar ahora en el ahora en Lexington, obviamente la Copa de Vies va a ser muy linda, espero que esté explotado Salinas para poder... tener ese público como creo que lo merecemos después de lo que nosotros hicimos en los años anteriores, especialmente el estado en Madrid, y que el público nos ayude a ganar esa serie, porque creo que es muy... una serie muy dura, muy pareja, sabiendo los gores que tienen ellos, pero nosotros tenemos lo nuestro, yo tengo una confianza inhumana en Salinas, y más en Copa de Vies también, entonces va a ser una combinación de las dos, y si tengo el público atrás, realmente voy a ser un tipo muy duro de vencer esa semana, así que... obviamente que estoy con muchas ganas de estar ahí y jugar en esa cancha que siento que me pertenece. La cancha de Emilio Gómez, ¿no? Porque se va a jugar en el Salinas Golf Tennis Club, ganaste dos Challengers ahí, y bueno, pues se jugará en la misma superficie, así que bueno, pues mucha, mucha confianza para eso, ¿no? Sí, obviamente, por eso, he querido exactamente las mismas condiciones. No sé si vamos a tener el factor calor, que eso hubiese sido clave, pero bueno, hay que adaptarse a las condiciones como son. Cuarto título, Challengers, singles para Emilio Gómez, supera a Raúl Viver, que en su carrera ganó tres, superó ya a Luis Erano Muerjón con dos, y está a dos de Nicola Penti, que ganó seis Challengers, bueno, el rey de los Challengers de Ecuador es Giovanni Lapenti, diez Challengers, subiste al podio, ¿eh? Diez, seis, cuatro, Emilio. Eso sí, que es la evaluación estadística que hay allá, esas las ves tú, no más, a mí no me interesa, la verdad es que no me interesa, no es lo que te decía, o sea, no quiero no quiero ni menospreciar ni nada a Giovanni, pero tuvo diez Challengers, pero no llegó, digamos, a tener su objetivo final, que eso es lo que no quiero que me pase a mí. Yo quiero meterme en la élite del tenis y estar en la élite del tenis por años, y por eso quiero que estos títulos valgan la pena a meterme a mí a donde yo quiero estar. Si no, obviamente que será una pena para mí, pero, como te digo, voy a dejar mi vida por cumplir mis metas, y estoy en el camino correcto, así que tengo que seguir mi camino, no puedo pensar en estadísticas, ni que soy mejor que este, que el de allá. Yo penso en mí, hago mi camino, y lo que haga el resto no me interesa, la verdad, yo me intereso por mí. Correcto, Emilio, muy bien, muy bien, allí. Igual ahí te pasamos los datos, las estadísticas. Bueno, a quién dedicas este título, ¿no? Este título, siempre un título será luchado y sufrido, ¿no? ¿A quién dedicas? Bueno, especialmente este título creo que a mí mismo, realmente, por estar solo acá en Canadá, pero no deja de ser un trabajo en equipo, no deja de ser mi equipo, al gringo, a Ale, a Agustín, a Bernardo, a José Manuel, a Nico Pastor, o sea, a toda la gente, a todo mi equipo, a Claudio, todos los que vienen haciendo el esfuerzo conmigo a lo largo de esta semana que estuve solo, ellos se llevan gran crédito de esto de aquí. Y obviamente siempre a mi mamá, a mi papá, a mi familia, que siempre están atrás. Sabemos que ha sido siempre, ha sido un año duro, en tema personal de todos, pero ellos saben que yo los quiero mucho y que este triunfo siempre va a ser importante y va a ser dedicado a mi abuelo, a mi tío abuelo, a mi abuela y a toda esa gente que no está conmigo disfrutando aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Correcto, Emilio, la verdad que muy sentidas esas palabras. Finalmente, ¿cómo será esa celebración esta noche? ¿Solo? No sé, room service, sales por ahí a dar una vuelta. ¿Cómo se celebra un challenger solo? No sé, tendría que experimentarlo por primera vez ahora, pero no, me voy a ir a comer, voy a ir a comer algo liviano igual, algo sano, ¿no? Como porque, como te digo, tengo las 20 puestas en Lexington a partir de mañana y eso sí, sí me voy a tomar una cervecita para celebrar. Correcto, muy bien, muy merecido. Emilio, felicitaciones, Emilio, ¿no? Por este cuarto título y seguir sumando y, como dices, acercándote al objetivo. Así es que sí, así que ahí nos vemos. Cuando nos veamos, no sé si será en Nueva York, no sé si vayas o si irá ya directamente en Guayaquil cuando yo haré ese US Open.